En una información realizada por esta reportera que salió al aire recientemente en Amano Limpia y otros espacios informativos de América TV, se hicieron falsas alegaciones contra Jorge Díaz, policía de la ciudad de West Miami. Queremos hacer las siguientes correcciones. El agente Jorge Díaz nunca ha sido sospechoso ni convicto de ningún caso de asesinato u otro delito violento. El agente Jorge Díaz nunca abusó sexualmente del señor Waldo Mata, según demostró una exhaustiva investigación del Departamento de Policía de West Miami. En la oficina de la Fiscalía Estatal nunca se ha celebrado ninguna reunión para discutir las alegaciones del señor Waldo Mata contra el agente Jorge Díaz. El agente Jorge Díaz no fue expulsado del Departamento de Policía de la ciudad de Jallalía, donde tuvo un notable desempeño. Su traslado al Departamento de la ciudad de West Miami se debió a su propia voluntad. El agente Jorge Díaz acumuló 22 quejas en su contra durante su labor en el Departamento de Policía de Jallalía, no 25 como se alegó en nuestra información. De estas 22 quejas, solamente dos fueron tomadas en cuenta por sus superiores y merecieron leves sanciones administrativas. De las nueve quejas contra el agente Díaz recibida en el Departamento de Policía de West Miami, ninguna ha sido considerada meritoria por sus superiores. América TV pide disculpas al agente Díaz y a sus familiares por cualquier inconveniente que estas falsas alegaciones hayan causado.